Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. ¡Mucho gusto! Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este canal, les gusta este tipo de contenido para cuidar sus uñas, para recuperarlas, para aprender a hacer manicuras, stamping, abrir paquetes y mucho más, pues bienvenidas chicas, suscríbanse. Es completamente gratis, no deben de pagar nada para suscribirse al canal de Paula Guerra. Eso sí, no olviden activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que tengamos un nuevo video. Así que como pueden ver por el título, hoy nos vamos con tratamiento, manicura y vamos a estar abriendo un paquete que nos enviaron. Así que niñas, vámonos con el paquete que nos envió una hermosa marca a través de mi Instagram. Muchas me preguntan, Pau, ¿tú le escribes a las marcas? No niñas, gloria a Dios. Paula Guerra le escriben las marcas, nos piden colaboraciones, así que por aquí estamos. Y el día de hoy les voy a compartir un paquete que nos llegó. Así que chicas, iniciemos. No sabíamos de ella, ella me escribió incluso por Instagram, me dijo, Pau, te tengo olvidada y yo sí, demasiado me echó a la olvido. Así que bueno, acompáñenme a ver qué hay acá. Vamos a estar, yo por aquí ya le quité lo que es la cinta. Así que esperen, vamos a sacar. Me encanta que protejan así todo súper bien. Ay, miren las burbujas que le encantan a Violeta. Así que vamos a sacarlas, pónganse incómodas, niñas. Bueno, niñas, miren esto, bien protegido con ese papel que le encanta a Violeta. Y miren qué obsequio tan lindo. Me encanta. Ustedes dirán, ay, pero esta sí a todo le gusta. Pues niñas, estos detalles así me fascinan, porque se toman el tiempo de empacarlo y no es así como al bulto por no dejar. Así que bueno, niñas, pónganse incómodas y vamos a sacar cada uno de los productos que nos envió. Vean los primeros cuatro productos que sacó. Tenemos por acá un bloque pulidor, miren. No sabía que lo manejaban, me encanta. Por acá vamos a estar usando el removedor de esmalte, no reseca ni irrita, biodegradable, libre de acetona, súper bien, de velote y miren esto. Me van a preguntar, Paula Guerra, dónde los podemos adquirir. Por aquí en pantalla les voy a dejar incluso el Instagram, el número donde ustedes puedan adquirir los productos que les voy a mostrar hoy. Wow, miren esta botellita tan linda, miren esta presentación, qué hermosa. ¿Esto qué es? Un diluzor de esmalte. Vean, pues, no conocía. Estos productos yo no los conocía, son nuevos para mí. Restaura y da vida. Miren esto, miren, súper. Y por acá tenemos, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Biotica, spa, caléndula y cannabis. Uish, aceite para masajes. ¡Ay, de caléndula y cannabis! Este aceite lo voy a amar. Esperen, yo lo olfateo. Qué delicia. Delicioso. Y no huele a la otra hierba, a la salvaje no. Huele más que todo a la caléndula. ¡Ay, delicioso! Así que vámonos con lo que a todas nos encantan, y son los esmaltes que maneja Velote. Es el primer tono que se llama Farmacauta. Y miren, guau. Esto está hermoso, divino. Recuerden que los esmaltes de Velote son libres de componentes tóxicos, aparte son meganos, contienen argán, 14 free. Guau, un tenso color. Está hermoso. Vámonos con el siguiente tono. Usted es el tono administrador de Velote. ¡Ay, está súper lindo! Miren, es un lila hermoso. Guau. Este nombre, salvavidas. ¡Ay, me encantan los nombres! Y los tonos ni se digan. Miren qué rosado perlado, tan lindo. ¡Ay, esto está hermoso! No falta una presentadora. Miren el tono llamado presentadora de Velote. Es un amarillo, de esos fofó. Está súper lindo. Guau. El tono mercaderista es brillo. Miren, miren qué lindo. Esperen, yo aquí activo para que ustedes vean con más detalle. Mucho brillo. Demasiado brillo. Vamos a ver este. Mirenlo, chicas. ¿Qué les parecen los tonos, la presentación? A mí me encantan. Tengo, si no, como tres de ellos. Así que, continúenme. Miren, niñas, nos envían el brillo head. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias para poder hacer la manicura de hoy completa. Ustedes dirán, Pau, hace falta el paso de la base. Pues, niñas, tenemos base y ya se las muestro. Me voy a desmaquillar la base que traigo y vamos a ver estas bellezas porque, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para cinco uñas. Así que, vámonos, vámonos a estar estrenándonos el remuevedor para ver primeras impresiones porque, como les digo, no lo tenía. Me alegra mucho poderlo tener. Así que, muchas gracias a toda la familia de Veloti por este obsequio tan lindo. Miren, no es que salga usted y digan, ¡Ay, no! Me estresó porque todo se arregó. Eso me parece genial. Y saben que me encanta que tenga ese taponcito para que no se desperdicie porque si de pronto se llega a voltear en la mesa, no se nos va a regar el mismo. Es de vidrio. Me imagino que hay más presentaciones, así que las invito a que pasen por la página y se antojen. Manejan muchas más marcas. Hasta de Hello Kitty vi unas planchas geniales. Así que vayan, chicas, y se antojan. Yo estuve por la página. Manejan hasta cuidado del cabello. Tienen de la piel. Tienen de todo. Me sorprendieron. Así que, miren, desmaquilla súper bien y tengo base. Miren que no reseca zona de cutícula. Nada. ¡Guau! Este también lo pueden usar para limpiar las placas porque no tiene acetona y desde que sea suave con nuestras uñas quiere decir que es suave con todo lo que ustedes lo pongan a limpiar. No, miren esto. ¡Miren! ¡Súper! Así que ya saben, después de desmaquillarnos nos vamos a lavar súper bien. Con ustedes la base de calcio y queratina de Veloti, chicas. ¡Miren! ¡Ay, qué emoción tenerte! Bienvenida. Yo de Veloti ya he tenido la oportunidad de usar una que es la base de uñas de titanio. Míralan acá. Ella rinde demasiado. Miren, chicas. Aquí está. Ahí la pueden ver. ¡Listo! Así que ya tenemos dos. ¡Chupi! ¡Chupi! Bueno, y antes de empezar con la aplicación, les muestro. No les miento cuando les digo que tengo, si no, o tenía cuatro tonos de Veloti. ¡Miren! Y esta que era la base. O es la base. Así que, ¡bienvenidos! Ahí va creciendo el espacio de Veloti. Ahora sí, ya están limpias y desengrasadas nuestras uñas. Vámonos con la aplicación de esta base. Vamos a estar usando dos capas. Dejen secar entre cada capa súper bien. La base está nueva. Así no esté nueva. Es muy importante que la batan haciendo chocolate. Y después de batirla, ya está lista para que la usen. Les voy a mostrar la brocha. ¡Uy! Tienen una brocha, abanico genial. Listo, miren. No es así lengua redonda o lengua de gato, pero sí está súper. Vamos a acomodarnos para la aplicación. Así que vamos a estar aplicando la primera capa de esta base. Me parece genial que traiga el calcio y la queratina en un solo esmalte. Súper. Miren ese brillo. ¡Guau! Lo vamos a aplicar en el resto de nuestras uñitas. Ya saben, limpian bien la brochita para que no desperdicien producto. Una vez le den la primera capa, les recomiendo que no olviden aplicarla también por dentro de las uñas, o mejor dicho, por debajo. Yo ya les muestro para que ustedes vean. Es muy importante, así protegen sus uñas de un golpe, de que de pronto no se les vaya a enredar con el cabello, con una lanita. ¡Listo! Ya saben, dos capas. La primera la vamos a dejar secar súper bien y la segunda igualmente la dejan secar muy bien para poder aplicar color. ¿Cómo es colocar la base? Por debajo o por dentro de las uñas. Súper fácil, chicas, miren. En todas las uñitas. ¿Cuándo se desmaquillen? Obvio, deben de desmaquillar las uñas también por debajo. Aquí quedan mis uñas con las dos capas de la base de velote. ¡Ay, qué genial! Miren, chicas, me gustan. Quedan súper bonitas. Ahora vamos a darle vida. El primer color que voy a usar, yo sé que ustedes van a estar ahí. Mínimo el brillo, el brillo, farmacéutico. Sí, niñas, el brillo. Vamos a abrirlo. Quiero que ustedes lo vean aquí, primer plano. ¡Guau! Está muy bonito. Es como si fueran corazoncitos, pero son bolitas desde la más grande, la más pequeñita. Vamos a ver cómo luce en mi uña. En una sola capa luce así, sin nada de fondo. Ahí podemos ver. Es muy importante que estos esmaltes dejen secar también muy bien la primera capa para que no lo vayan a arrastrar cuando estén aplicando la segunda. Así que vámonos con la segunda capa de estos brillos divinos. Miren, chicas. Ya saben, yo se los muestro aquí naturalito como él es, pero estos tonos divinos combinados con otros de fondo, de ataque. Cuando les quede así, ¿qué hacemos? Bajamos y miren, así queda con una sola capa. Está súper bonito, chicas. Mírenlo ahí. Ahí lo pueden ver súper bien. Así que vámonos con el siguiente. Este es el tono mercaderista con sus dos capas. Miren qué brillitos tan lindos. Están geniales. ¡Guau! Ahora vámonos con presentadora. Ahí disculpen la pose con sus dos capas. ¡Qué hermoso! El siguiente será... ¡Miren! Está súper lindo y lleva por nombre. Salva vidas. Está súper lindo también con sus dos capas. Y ahí lo pueden ver. El lila es un tono súper lindo y lleva por nombre... Aquí está, administradora con sus dos capas. ¿Qué les parece, niñas? Miren qué lindos. ¡Ay, miren! Y a este, cuando ya se seca por completo, queda hermosísimo. Miren, chicas. Así que por último y muy importante, vamos a aplicarle una capita de esmalte transparente. Déjenme saber en los comentarios cuál tono les gustó más. A mí todos, porque tienen un toquecito de no sé qué, no sé cuánto. Miren, ahí los pueden ver mucho mejor. Cada uñita en cada tono. Y miren el brillo y no le hemos aplicado el esmalte transparente que nos enviaron, que se llama brillo gel. Al decir brillo gel, muchas se asustan. Paula Guerra necesita lámpara. No, chicas, son esmaltes tradicionales. No van a necesitar lámpara. Listo. Así que vamos a colocarnos la capita de esmalte transparente. Una vez acomodadas, vamos a aplicar la capa de esmalte transparente. ¡Wow! Lo protegiendo las puntas. Miren. Aumenta mucho más ese brillo. Eso me encanta. Vamos a colocarlo súper bien desde zona de cutícula. ¡Wow! Continuemos. Recuerden limpiar súper bien sus bordes. Zona de cutícula. ¡Wow! Está súper lindo. Vamos a ver si lo pone opaca en las puntas, ya que a mucha vez pasa. ¡Listo, mis chicas! ¿Qué les pareció el video de hoy? Cuéntenme. ¿Les gustan estos videos donde les comparta estas hermosas marcas? Y aparte que veamos de una vez los tonos. ¡Listo! ¡Miren qué lindos! ¡Muy importante! La hidratación. Pueden utilizar uno de mis hoteles. Estén muy atentas al canal porque vamos a estar usando este. Así que vamos a ver cómo nos va. Vámonos con una primera impresión, ¿cierto? Que no vamos a quedar con el antojo. Ya las uñas están secas. ¡Ay! Así que, bueno, esperen que es la primera vez. Me da miedito que salga corto mucho. ¡Ay, no, niñas! ¡Está sellado! Imagínense, ni aún así tiene su aroma. ¡Ay, los felicito! Esto me encanta. Así que esperen, esperen. Chicas, ya lo destapé. ¡Y miren! Ustedes saben que en este canal no se desperdicia nada y mucho menos los aceites. Yo sé que es para el cuerpo, pero ustedes saben que aquí en el canal amamos los aceites y todo es válido. ¡Ay, el aroma está deliciosísimo! ¡Uy! Yo lo voy a dejar sin esa tapita de ahora en adelante. ¡Y mírenlo ahí! Así que, chicas, recuerden, la hidratación es muy importante después de hacernos nuestras uñitas. Muchas gracias a todo el equipo de Veloti, a la distribuidora también por el detalle. Muchas gracias. Ya saben que por aquí en el video les va a salir la información, el Instagram, el WhatsApp, donde ustedes lo puedan comprar o en la cajita de comentarios les dejo la página, el link directo y de todo. Así que, gracias, niñas. Pronto nos vemos por acá. No olviden dejarme su like y, si son nuevas, suscribirse. Déjenme saber qué les pareció. ¡Besos!